qué tal señoritas cómo están a ver les comento ayer sería hoy día en realidad hoy día fue la actualización del bm este el nuevo skill como ustedes pueden ver aquí en mi personaje ya ha sido un cambio bien bien radical lo que le acaban de hacer al bm y la verdad estoy muy feliz con este cambio en realidad yo ya me lo esperaba yo estaba testeando en otros servidores y yo ya pues esperaba que el cambio en realidad yo lo esperé hace como un mes si no me equivoco antes de esta actualización pero me agarró de sorpresa no sabía que este iba a ser ahora no esté justo en este mes recién me enteré ayer ayer o anteayer me enteré que iba a ver la actualización y bueno no lo creí pues aquí está y bueno aquí está mi beca y yo bueno ni bien comencé lo esperé con mis compañeros mis amigos con los cuales hicimos el cundum crit esperé hasta las 5 de la mañana que llegó el servidor y ya pues y se abrió este el nuevo poder no y la verdad estoy muy muy feliz con ello este la verdad no puedo estar más contento porque al fin mi personaje sirve al fin sirve el beca al fin al fin siento que vale la pena tener un beca que él pueda leer en realidad si vale pues para pp como sé como siempre se menciona pero la verdad para aleviar era el problema el bendito problema del beca era que no podía aleviar incluso yo aquí no podía matar porque mataba de uno en uno y al matar de uno en uno era el maldito inconveniente que se moría pero ahora no ahora él está carriendo un partido se está matando él es el killer de un party como ustedes pueden ver aquí están los pollitos y yo estoy matando no y mire mi experiencia por segundo bueno está de nueve minutos que ya se ha realizado estaba acaba de cinco horas sino que yo le estaba sacando poniendo porque él estaba le he colocado este rin que se me ha terminado no le he puesto otro más porque ella se me se llama se ha terminado pues no ya pasó su fecha de vencimiento y como dije pues estoy utilizando todas las cositas que tengo todas las cositas que tengo este mi personaje y de lo que yo aquí andaba pues todo happy que esto es del hs de por si acaso de cubera si de lo que yo andaba todo happy ganando pues dos millones un millón 900 mil ahora estoy por los cuatro millones 200 mil miren mi daño por segundo es de 621 mil y daño elemental de 504 mil o sea yo acá llegaba creo que llegaba a 150 y acá llegaba a 200 270 230 pero ahora no ahora el cambio es radical es brusco pega muy muy bien y eso que te da falta el premio mood o sea el de acá me voy a poner esta delfa que a las 7 me imagino que se activa o para mañana a las 7 si no me equivoco de la tarde no y bueno la verdad que estoy recontra recontra feliz por el cambio este mi will yo lo hice totalmente así así que este un personaje pvm para mí este es mi will como ustedes pueden ver voy 1038 y mira mis puntos acá le puse yo 1200 este 1200 puntos pero en realidad aquí me pasé un poquito porque debe haberle colocado exacto lo que pide mis armas 13 mis armas me dicen a quería hacerles un hincapié ahora las armas si éste ya piden fuerza o energía la agilidad es mínimo la agilidad ahora piden 369 de agilidad como dice la mía no te pide o bien fuerza o te pide o bien energía o sea tú le ponen los 369 de agilidad y luego te pide 1161 de fuerza o también te pide 1129 de energía cualquiera de los dos ya que el beca ha hecho un gran cambio ahora existe un beca de energía y un beca de fuerza no que el mío es el de fuerza el que pega el que mata no el que carrea y el otro es el soporte el que ayuda no el que el que da hp el que absorbe daño ya muy pronto crear este este mi amigo tiene su beca de energía lo voy a decir que me preste para enseñarles cómo es que actúa el otro de mencionó que está en el evento de ícaros porque estaba aprovechando pues no lo es lo que están sacando bueno entonces eso no lo quiero que vean sea mí mis temas son más 13 no yo las hice más 3 en realidad no sé por qué hice más 13 pero las hice más 13 pero ahí está no y bueno nada el set ya ya la conocen el típico blue no esté mi lira si es el lira del básico el 9 con 1245 y nada y las alas pues que ayer hice el evento demostrando un vídeo donde que si caen pues las winos débiles no como ese retrasadito mental que me dijo que me escribió un comentario muy feo en youtube diciendo de que no european bueno pues yo no tengo la culpa de que sea piña bueno y bueno entonces eso es con respecto al beca esto es este mi will y miren quiero que vean acá que hice yo acá aquí yo creo que me excedió un poquito con la agilidad en realidad yo quise acá llegar a los 2000 de agilidad a 1499 más 508 creo que estoy pasando por los por los 2005 los 2003 de este de los 2000 2007 de agilidad que llegar a 2k nada más o sea para tener el bono porque dice cuando tienes 2000 de agilidad llegas a cierto bonos entonces con los 2000 de agilidad llegas a cierto bonos y bueno entonces eso es lo que hice yo acá no llegué a esta agilidad y bueno pues con el con los 1.400 tiene más 508 que lo puse en el árbol en el árbol 800 yo tengo esta cantidad de speed 248 de speed si la fuerza si me excedió un poquito como les dije debió haberle colocado los puntos exactos que me pide mis armas y el resto lo metí un poco de energía porque porque si ustedes se paracatan aquí mi ag se va pero se dice se desaparece literalmente se desaparece de mi de la barrita por más que yo tengo este este agaje recovery en el de acá en la que recobre el ring recovery y también tengo aquí en el árbol máster máximo g miren máximo g y acá también tengo un máximo que recobre o sea 9% y aún así el eje se me va ahora no sé qué más hacer para poder sacar más ajeno de acá no hay ninguno de semana no este es este queda casi lo subí el árbol también modificado el de acá se arrele no me interesa mucho por lo que el personaje ya como pega a todo el mundo o sea pega a todos los demás personajes el ya recupera de por sí su hp acá me hubiese gustado subirlo más pero la verdad vi que me faltaba defensa y vi que me faltó energía así que aproveché todos los puntos y aumentar la energía la verdad se me hizo muy necesario no ahora viaje ya está algo razonable a veces se baja se baja bastante llega hasta casi por la mitad pero vuelve a generarse todo entonces como que ya no sufro tanto de la g no y bueno bien ustedes este está matando de lo está matando de lo más de lo más tranquilo está matando muy bonito y nada pues la verdad yo estoy muy contento está estando party es la primera vez que veo un beca dando party o sea matando en un party no sea uno para hacerle bien a los pollos y bueno esto era lo que yo ya me esperaba en realidad yo decía cuando ya tenga mi beca mi beca va a ser pvm va a estar matando y bueno aquí están los resultados y la verdad que son muy positivos y quería mostrarles luego en mi árbol en el master en el alto en el 800 yo lo maxi acá todo miren max 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 toda casi esta que speed eso de acá que siempre pide el de acá también max y todos estos puntos no subía agilidad estoy en agilidad esto de acá daño esto también agilidad acá ya lo tengo masiado pero yo tengo que llegar a más o sea acá tengo que llegar a más este a llegar a este 20 puntos más que me pide acá no y los demás puntos que empiecen a llegar acá lo voy a meter en energía así de lleno así de de taco lo voy a meter en energía pura energía lo voy a meter porque la verdad estoy viendo que me hace mucha mucha falta la energía en la parte de la que también sube daño por si acaso sube en el skill daño si me falta mucha energía porque la verdad es que me hace no se acabe miren miren cómo se baja la gaza él es una ametralladora de daño pega rapidísimo pegato pegación es una metraca él literalmente el monstruo sale y hasta que lo bombardea y viene otro monstruo su costado y también miren a la agilidad que poseo no este me permite es esa esa cantidad de speed y la verdad que está pero que está quiero probar hasta ahora mis armas socket o sea yo tenía las armas socket que eran más 11 con las que comencé al aviar y nunca las vendí y quiero ver si con eso este quizás me va mejor no porque el arma se queda 19 por ciento aunque sabes que mi arma pega más no pero estaba viendo por ahí que quizás con mi arma so que quizás haga el cambio pero no sé la verdad cuestión de ver y probar ahora solamente quería mostrarles con respecto a mi will esto es el que yo hice para mí este es el más recomendado el que yo lo veo muy bien el que yo veo que me está dando buenos resultados incluso con esto con este will me ido yo para avis 1 y avis 2 y estado tranquilo estado de lo más tranquilo pero como me falta daño o sea me falta mucho más daño para matar en avis 2 mejor me viene acá cubera que es hs es mucho más rápido el monstruo cae más fácil y se gana y se gana casi igual de experiencia no en otros en otros me imagino que se ganará más pero como digo necesito alas y como no tengo las alas pues no queda de otra bueno esto es lo que quería mostrarles y la verdad estoy muy contento estoy muy feliz con respecto al al cambio que le acaban de hacer la verdad valió la pena la espera a pesar de que estábamos nuestros amigos y conversando haciendo ahora toda la noche valió les valió la pena la espera mi pj está está muy muy está muy op a lo que lo que normalmente suele solía rendir un beca ahora si realmente es un personaje que vale la pena subir si no quieres subir si tú quieres un bm ahora es cuando deberías hacerlo ahora es cuando deberías aprovechar esto porque ya no es como antes que tenías que depender ahora más bien literalmente dependen de él no por ejemplo ahora él está si él está dependiendo él no depende dependen de él para que él mate y así sucesivamente quizás los otros futuros otros personajes le van a hacer lo mismo no le van a poner estabilidades que que puedan ser pvm no para que no dependan necesariamente de party no ahora yo en realidad cada nega no más sino que estoy testeando estoy viendo que tan bien le va que también aguanta como está que mata y la verdad es me gusta cómo está matando me gusta cómo es cómo se está desarrollando y nada pues este yo voy a empezar a aliviar solo porque necesito aliviar pero ya que estaba ganando dos millones y mejor todavía activar una de estas cositas entonces he preferido dejarlo acá y dando parte todos estos chicos estos pollitos que también están malitos y nada pues para que ellos este suban también pues no mientras yo estoy ahí carriendo este la parte de él el party y bueno la verdad estoy muy feliz miren cómo pega pega sumamente rápido es una ametralladora de daño los números ya literalmente ni siquiera se pueden ver se apega tanto es tanto los números que ya no se distingue lo único que nos queda solamente verlo por acá no o sea vemos este que el daño está demasiado atroz o sea pega creo que pero he visto que pega mucho menos que él el blog uno el otro el primer primer poder el fire blog pega menos porque con el fire blog yo pegaba cerca de 88 mil y este poder pega menos 88 mil pero como pega tan rápido y pega tan veloz no usted veo que pega 65 mil 55 mil pero como pega todo el mundo alrededor o sea todos los que están a su alrededor pues el daño se ve reflejado en el total del sumado por daño daño por segundo y bueno el spot se queda vacío mire viaje cómo se va pero en realidad no me preocupa porque vuelve a regenerarse rápido se va y vuelve se va y vuelve los monstruos dejan de estar vivos y tanto se regenera casi hasta la mitad y vuelven al mismo círculo vicioso pero si tú no quieres sufrir de ello yo te recomiendo que suba siquiera un poco de energía no estoy un poco energía tuve acá o por último si eres de los que son richis te metes este esos este scroll de ag que venden que venden así en el shop y ya está con el scroll de ag ya pienso que estarías tranquilo no yo pienso que incluso subiría más mi daño con scroll de ag no porque ya dejaría de hacer ese pequeño acá donde se deja de atacar esa es una milésima de segundo que no ataca y esa milésima de segundo cuenta aquí cuando va a hacer el daño pero la verdad también no me preocupa ya dejó de atacar los monstruos dejan de salir no están haciendo su pequeño respawn y él vuelve a atacar y así sucesivamente el círculo es así vicioso o sea se mantiene y la verdad estoy muy muy feliz mi pj está que está ahora sí está a la batalla de poder este pelear este un ks de poder aleviar no sí sí quizás me viene una sumóner podría no digo que le voy a ganar porque se sabe que la sumóner pega un montón pero la sumóner tiene un pequeño problema la sumóner pega físico pero no aguanta porque se muere en cambio ella pega normalmente tiene más daño el físico que elemental no es la energía y las de las de punis tiene más elemental que físico pero él tiene ambos incluso mi daño por segundo de elemento es mucho es un poquito más bajo cuando estaba parejo hace rato no pero yo lo puedo mejorar todavía es el personaje todavía se puede mejorar y falta mejorar mejorar alas mejorar y ring que sube más daño no es de ponerle quizás este por ahí un pet de daño todavía no tengo esas cosas porque estoy con pete aunque tengo pete esqueleto que me sube 10% si no me equivoco no o sea pero la verdad yo sí estoy muy muy feliz y quería mostrarles esto a este vídeo para que vean lo bonito que está mi bm y la verdad este es el build que yo aconsejo pero como les digo siempre y a partir de ahora cada week que ustedes hagan o vean que yo hago porque voy a estar modificando no crea que este bueno se va a quedar acá este vuelvo a ser modificado porque todavía hay cosas que no me están esté cuadrando bien sino que lo hice rápido porque ya era las ocho de la mañana yo me morí a sueño pero voy a ir modificando desde poquitos quiero ir quiero ver que salga un bk totalmente estable o sea alguien que esté bien estable no importa si le baja el speed quizás le baje un poco la agilidad y le sube energía a unos 200 puntos no para que él pueda quizás pegar un poco más porque la energía como les dije sube el daño es que no quizás este de bajar la energía o por subir la energía bajar la posibilidad bajaría el ataque no importa porque al fin y al cabo él mata él pega muy bien y para el objetivo es que no me quito me haga este pequeño este pp este pequeño back de acá de de la de la de la g miren él deja literalmente de atacar claro vuelve a recuperar pero eso es lo que no quisiera yo o sea quiero que ese poder ese problema no suceda no es ese problema que no quiero que suceda pero la verdad está matando muy bien estoy muy feliz con mi personaje estoy muy contento y lo vuelvo a repetir lo vuelvo a recalcar al menos web no me ha dado nada hasta el día de hoy todas las veces que he jugado aunque también nunca como este he gastado tanto pero esta vez si me ha hecho muy feliz con respecto a mi personaje estoy no sé algo entusiasmado y quería compartirles eso no y bueno este es el will que ustedes si están dispuestos a elevar un beca hagan así pero si por obvio ustedes no tienen estos ítems top porque esto es la verdad son ítems top son ítems que si no menos adquieren tienes que comprarlos y cada quien ya ve su economía lo que yo aconsejo es hacer un beca de energía el beca de energía también no se queda atrás no es tan caro y ayuda mucho porque tiene absorción de daño si o sea todo depende de ustedes yo lo voy a mostrar en otro vídeo con otro con otro personaje que es totalmente un beca este de energía y yo la verdad si tú vas a elevar y tú quieres ser el que carrea el party por así decirlo tienes que tener ítems top o sea es necesario todos los personajes killer que matan son personajes a partir de level 1000 para arriba son personajes que ya pues están bien armados bien tuneados tienes que andar bien a los a los scroll porque hay que no hay que ser mentirosos o sea estas cosas aunque no crean muchos hablen sus vídeos que no que solamente tengo este no marca no mentira mentira estas cosas marcan la diferencia estas cositas marcan mucho mucho la diferencia si esto pareciera que no pero si esto va para quien está de mano no pero el resto de cosas esto el raw el healing el stranger no esto tampoco no lo puse porque igual no tengo visa no está marca un montón la diferencia con respecto a este a matar un spot a aguantar no por ejemplo yo tengo acá mi máster de defensa de tres días de 300 si yo me quito está ahí lo corte corte el eso si yo me quito ese más tarde de tres días yo no obtenería este 4300 va a tener 4042 de defensa física entonces como que 4042 son bastantes puntos literalmente serían unos 20 puntos acá porque yo hice la matemática que aquí en 20 puntos llegas a 300 y algo de defensa y se supone que yo debo estar por los 5k de defensa para que no me peguen nada 5k de defensa para que no me hagan nada y la única forma de llegar a 5k y tanto es que yo tenga mis alas nivel 4 más 15 entonces ese es el único problema pero bueno chicos y señoritas eso sería todo por el día de hoy espero que les guste y este es mi beca y la verdad como les digo estoy muy feliz con él me está me está haciendo muy contento y nada espero que les guste nos vemos chau